9 y 10 de la noche y no sé si te interesa saberlo pero bueno argentina está 0 a 0 jugando contra perú en un partido vibrante no sé si es vibrante no sé tantos callados en otro ámbito por estar interactuando pero siento que los ánimos no están no como para hola estamos acá en vivo en la radio ves eso es argentina es eso que tiene fútbol argentina es pasión y ahí está gol de perú no bueno señor nombre apellido y colegio por favor quiero saber su barrio buenas noches kermak similiano baterista de tres dibujos barrio de donde se fundó la banda y colegio comercial 19 comercial 19 en muchos que es un comercial este que muchos colegios o comercial 20 comercial 8 comercial y normal comercial y que esos que saliste sabiendo en un comercial solamente salís más para la parte comercial con los números contables yo soy bachiller contable es lo mismo miramos la cosa que uno descubre al no ser de capital vamos a seguir bueno gracias por venir están de fiesta los chicos de tres dibujos vamos a escrachar en este momento porque no está el resto de la banda acá y bueno tenemos dos integrantes que están mirando con sus amigos el partido está muy bien este y otro que está es justificado no sé si es justificado está en una clínica esperando a su primer hijo mira vos no sé si hay que debatirlo igualmente partido germu pollerudo germu fútbol una pelotita vos estás bancando acá la banda y por eso te vas a llevar 10 mil pesos anda a buscar la ciudadela a las 3 de la mañana después de paso la dirección bueno vuelvo igualmente gracias por venir aunque sea uno que haya venido porque la invitación gris es a luz a luz pérez que rompió las pelotas para que estén acá y también y si no a vicky más o menos mire unos 50 pero es un coiner poderosa el chiquitín tiene un carácter sí 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 ya hemos tenido nuestros me caja la piña literal tres dibujos van de 15 años ya 15 estamos festejando los 15 los que aparte vestiditos obvio obviamente todo literal de blanco me vuelvo loco no me tiró ahí me dijo che van a ir de vestidos no sé si en chiste o no pero hay que hacerlo vestidito de 15 para los 4 ahora somos 4 creció la familia ahora ahora en 5 y bajaron a 1 no no éramos 3 la formación empezó siendo un power trigo me encanta la palabra power 3 porque es un power son 23 no van a ser un power ranger boludo no no pero hacíamos un rock más power y después se sumó durazno gonzález el gran apodo igual es uno de los apodos porque es el el ser sobre la tierra con más apodos igual no dura no quieran saber pero bueno con la fruta con la fruta de la fruta no 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 mandíbula no no ahora no 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 está como este conductor como esa para misa cuando la tiene vida ya sí 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 es un tropeña se va y así se va y vuelve yo con los colosco ustedes para estoy leyendo la gacetilla que por la versión que hicieron desde pecho de personal jesus sí que luz me acuerdo que me guste y mucha esta banda que toque el otro y yo empecé que las nacionales para pasarán también noticia prejuicio de que usó la bienes de afuera no vuelves una casa no puedo la verdad que ahí fue mi primer contacto con ustedes con un tema no propio pero fue incluimos en el último disco 4 o 4 4 4 llama 4 que fue el tercer disco de la banda también porque en ese disco ya grabó durazno y empezamos a la formación empezó a ser de cuatro personas muy bien ahora la aclaración para el tercer disco y cuarto tema pero quiero saber por qué haber estando para preguntar devolver son 15 años o sea es un montón de 3 yo tengo 36 años por eso todavía sos pendejo de de 50 años o sea todavía sos joven empezaste joven con una banda siempre la misma fue mutando no en realidad toquen otras bandas antes sí pero con tres ya no tiene 15 años 15 años no la única mutación que tuvo fue la incorporación de durazno o sea para bien no es que viste una pelea o algo nunca es que se fue otro integrante y vino uno nuevo sino desincorporó y cómo haces el cuarto dibujo porque yo me imagino algo hay tantas bandas que se separan a dos años tres meses y vos estás 15 años con la misma banda y lamentablemente muchas de esas que se separan porque buscan el éxito inmediato viste la real es que por eso sacan un disco y dicen la quiero romper quiero sonar en vórter y llenar estadio no llegamos a nada no separamos cuál es tu consejo para una banda que empieza boludo que con una proyección de 15 años como hicieron que las metas tienen que ser cortas a corto plazo no a largo plazo disfrutar muchísimo de lo que estás haciendo para nosotros es un disfrute pero hubiera quiero creer que hubieron una crisis como un matrimonio matrimonio total no quiero preguntar quién es la mujer pero bueno no digan que son hermanos mejor y durazno durazno es la mujer de la barra debemos a que no está bien ahí y aparte el nuevo tiene que perder igual nuevo hace cuánto y hace ya bastante por eso por ahí me decís seis años bueno nuevo las bolas pero hace 15 que están ustedes y cómo fue cambiando la banda sonóricamente porque la sonoridad de una banda necesita cambiar creo yo porque si no es aburrido por más que algunos ortodoxos se quejen de hay radio que está sonando diferente o no son igual bueno muchos años hay que cambiar un poco si no es aburrido y eso se ve en los discos se ve del shock por lo menos es mi opinión y lo que veo es una evolución desde el primer disco hasta el último disco como fue evolucionando la banda a nivel compositiva sonora se nota se nota a través de los discos a veces es difícil no imagino yo pienso siempre se caen ideas porque yo imagino que por momento por ahí ya no sé qué componer o siempre hay siempre sale casi siempre los temas salieron de zapadas en la sala de ponerse a zapar grabar y ver después de ahí que se arma es más en el último disco teníamos temas armados de zapadas que todavía no estaban las letras y las letras se terminaron mientras estábamos grabando el disco por eso si se escuchan que habla del arroz con leche o del mandoco que como mi anoche fue porque en el último momento tuvieron que poner la letra porque también bueno otra cosa el mensaje no yo imagino que por ahí el contexto social de 15 años atrás no es el mismo tres años después o tres eso también influyó o tres dibujos tiene un concepto que va más allá es más abstracto a la realidad no no eso influye yo mucho de eso tampoco porque que hace las letras es andrés y leandro cantante y el bajista pero las letras ahora de lo que nos pasa a cada uno digamos las vivencias de cada uno y hola obviamente el entorno de cómo está el país obviamente te influye también imagino que la familia no va creciendo va cambiando todo pasan novia vienen hijos es lo que siempre decimos todo que nada nos duró más de 15 años lo que más no duró fue tres dibujos más que una novia más que una carrera facultativa más que todo y se recuerdan cuando yo que sé por ahí con escuchas o fotos cuando eran pibitos y decís loco pasaron 15 años carajo o sea si a veces nunca es pero es increíble tienen maqueta viejas grabaciones que solamente ustedes tienen y si volvemos a los muertos que era vosotros algo así de que decís no no hay hay temas que no se pueden pasar porque uno se llamaba barro capilar para que te des una idea me da nombre de banda punky sí 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 boludo sí pan era un delirio un delirio pero sí obviamente cuando vas para no te das cuenta hasta que no te pones a pensar y vas un poco para atrás dirás las fotos éramos más flacos menos borrachos ahora ya no pasa factura tan rápido boludo yo tengo 32 pero ya me da sueño es terrible como a veces y la banda bueno seguí con la banda digamos nunca nunca decidieron que nos tomamos un tiempo un parate o siempre fueron para adelante siempre fuimos para adelante con objetivos a corto plazo disfrutar lo que estamos haciendo si en un momento la banda está en que no estamos disfrutando lo que estamos haciendo se esperan unos meses y se vuelve este para recargar energía y seguir para adelante igual la legisía carma lo trabajando no es un proyecto paralelo para hacer anda que hijo de fútbol tiene un amante y sí 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 qué zorras eh vos tenés otra banda obvio sí yo estoy tocando en otra banda ah mirá Leandro no te da vergüenza no te da vergüenza Andrés y Durán no están tocando en otra banda también este pero está bueno eso a veces chocan igual ¿no? porque si sale una ficha acá pero él no puede pero él tampoco tener varios proyectos a la vez es medio complicado imagino porque te vas poniendo de acuerdo te vas poniendo de acuerdo o le va dando prioridad si tengo una ficha muy grosa acá y tenés otra acá bueno chicos disculpenme me voy acá ¿no? digamos de charla se va balanceando la cosa y cómo fue creciendo la puesta en vivo de tres dibujos imagino que por ahí acompañan artísticamente con luces alguna puesta interesante casi siempre el último tiempo fue darle mucho hincapié al tema de las luces con las pantallas con videos siempre tratamos de dar un plus si porque suma y es como que desde que empezamos duraron muy pocos años la fecha que donde ibas y pagaba tenías que rendir entrada hasta y nos pasó Promañón también donde cambió toda la escena y empezamos a organizar nuestras fechas a donde alquilamos el lugar y lo armamos a nuestro pie chévere antes delegaban o dejaban más al azar de un productor o... no, de un productor no porque un productor con una banda que recién empieza o... es para que te chupe la sangre casi siempre te terminan chupando la sangre pero algunas cosas nunca cambian estos 15 años pagar para tocar sigue estando hay lugares que... hay... igualmente hay muchos más lugares que... que no o que hay un mejor arreglo pero... lamentablemente continúa si continúa continúa y es porque yo les recomiendo a las bandas que salgan un poco de capital que se van a... se van a encontrar para que mereces esto se van a encontrar con... salgan de capital con otro país se van a encontrar yo digo capital hay que tocar en un mes dos veces con toda la furia una o dos veces en capital y después... toquen afuera y después toquen en capital una fecha copada pero traeme gente de... Quilmes, Lanús andate a Olivos andate a San Miguel andate... andate a Rosario salí boludo el oeste está arriba bueno... al oeste y después vengan a capital porque... a mi me... no se... veo una banda que tienen 5 fechas en un mes una en Palermo otra en San Telmo con otro... todo capital es lo mismo o sea... no te nutrís de bandas... de personas nuevas porque después decís voy a tal lado y no me va a ver nadie pero boludo obvio que la primera vez no te va a ver nadie tenés que juntarte con bandas locales yo tengo una banda... casi hipotética no tengo una banda pero... quiero tocar en el zona oeste me junto con bandas de zona oeste intercambio en bandas intercambio en fechas no... pero te digo vas a... salís de capital por lo menos en zona oeste este... vas a tocar y siempre vas a tener público eh siempre hay alguien que te va a ver habitué de un lugar si... porque el público eh busca lugares a donde toquen bandas para ir a ver bandas todavía hay eso? si... todavía hay eso y cosa que acá no pasa no sé si pasó por lo menos pero bueno no está ese lugar donde vos venís sin tu entrada está bueno el lugar donde sea gratis entrás y ves que hay una bandita tocando y... pero eso sabés lo que también ayuda el salir me parece que también lo digo en chistes y verdad un poco viste Netflix o muchas cosas también hoy la inmediatez ya tenerlo o el streaming de por ahí quedarte en tu casa si digo si por ejemplo va a venir Depeche pero lo vas a transmitir Vorterix en vivo en HD buena calidad ahí y por ahí también mucha gente se queda en vez de por ahí pagarte la entrada no es lo mismo imagínate una banda mainstream imagínate una banda under ese también es un quilombo digamos en 15 años tuviste que robar a tus amigos para que te vayan a ver al comienzo? o hasta hoy te cuesta todavía que te vayan a ver alguna vez que ya te dicen uy boludo la otra poneme en lista de invitados hijo de puta vos sabés que estoy pagando para tocar chabón dale digamos como lo vivís eso? no no la insistencia ya está no se insiste por eso al comienzo era no? che venime a ver con mi banda claro si si pero ahora no si querés venir vení si no querés venir y eso que lo respetás no? obvio lo respeto y el que viene es porque tiene realmente ganas de venir y banca la banda le gusta obvio y eso es lo que está bueno claro eso está bueno de largar toca tres dibujos y te diga bueno loco dale nos vemos ahí y te paga la entrada o la anticipada mínimamente obvio porque eso esto también es motivo de discusión o de charla con todas las bandas de que la escena está mutando mucho hay un montón de bandas pero primero que está bueno el aguanto entre ustedes digamos que si se vayan a ver entre ustedes vayan a ver bandas emergentes las bandas mismas porque si no sería como muy hipócrita decís no me viene a ver nadie y vos vas a ver bandas emergentes? no bueno ya algo está mal y después bueno que la gente también se cope yo digo hay muchas bandas buenas que lamentablemente porque no salís te la estás perdiendo y por ahí esa banda que te va a volar la cabeza digo yo está esperando que la descubras pero no que muy cara la entrada pero viene youtube y pagan 3000 pesos si 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 como que hay una hipocresía si igual por eso está bueno también lo de salir de capital porque hay muchas bandas que pueden ir a tocar podes llegar a cobrar un taller y no te cobran entrada claro porque el tipo gana con la barra con lo lo que toma la gente si con la cocina si con la cocina si con la cocina y que acá no pasa no pasa en ningún lugar no van por carriles diferentes vos decís acá te cobran todo 100 mangos la entrada y sin consumición claro y te querés tomar una cerveza y te cobran otro 100 pesos ponele querés picar algo 150 y ya es una salida con un número claro porque la realidad es esta es una banda y querés tomar algo o sea desde una coca un agua algo querés tomar y pero ya te excede a vos como músico vos le decís a tu amigo che me venís a ver cuándo está la entrada 120 tiene una consumición y la verdad que no o sea perdón pero no hay consumición pero son cosas que para mí hay que vivirlas transitarlas que imagino ustedes ya algunas cosas ya no ya pagaron derecho de piso ya imagino que debe haber cosas que ustedes ya lo ven no 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 si si eso ya ya en un montón de cosas ya estamos recontra contame alguna alguna que vos decís que también se la morfaron se la morfaron pero sabían que lo estaban cagando contame algo no sé algo de técnica de plata alguna anécdota que por ahí hoy se cagan de risa que decís hijo de puta como me cagó pero algo que lo que más recuerdo es una vuelta hicimos una fiesta este y nos hicimos cargo de la barra todo con un grupo también de amigos y salió divino todo divina la fiesta pero quedaron como 50 cajones de cerveza que tuvimos que subir un segundo piso que por suerte no no porque tuvimos un problema el barman que pusimos este a los 15 minutos este toda la gente estaba borracho eh con el fernet estaba muy barato el fernet son boludos chicos y lo preparaba y lo preparaba bien claro o sea 80% de fernet no 70-30 pero a 70 de fernet 30 de coca claro y la gente terminó o sea fue pero es medio chistoso es medio gracioso que hacemos tonta vibra pero después se la pasamos bomba si 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 la fiesta estuvo increíble mi pregunta es inmediata es que paso con el resto de la bebida quien se la tomo no no por suerte este uno de los chicos amigos que participó en la fiesta tenía un bar y se hizo cargo no porque no porque que me la meta donde boludo si si lo peor fue otra fiesta hicimos que ahí si no fue muy mal y se hizo cargo otra gente de la barra y este creo que todavía está tomando cerveza me encanta que hace muchas fiestas que onda una etapa una etapa loca de una etapa claro pero fueron buenas experiencias está bueno hoy no hoy no pueden hacer una fiesta y hoy yo creo que no hoy no hoy que se haga otro cargo de la barra con gaseosa claro vamos chocamos que armamos el sonido bueno eso está bueno la producción propia no digamos que mientras menos dependan de alguien para mí es genial digamos por ahí también alquilo el lugar pero después yo me traigo mi sonidista yo me traigo las luces yo digo que otras dos bandas para telonear conmigo claro esa donde mejor la pasas digamos y donde mejor te salen las cosas si porque si sale mal algo de última ya corrió por tu cuenta bueno mea culpa mala mía y ahí vas aprendiendo y ahí ya empieza el nuevo negocio de tres dibujos corporation te hacemos tu fiestita bueno coméntame un poco ahora como sigue la ruta de shows de presentación cómo están cómo se preparan para celebrarlo principalmente la fecha festejo de los 15 años que va a ser en el barullo ok es belgrano si no mal recuerdo ya te digo es 3000 el barullo restuar acá google me ayuda y me dice que está 3584 de belgrano 3584 es entre boedo y masa a la vuelta de sus casas si son de boedo entonces en el barrio un lugar muy lindo entrada gratis así que vayan la entrada va a ser por lista ok así que se van a tener que anotar en el facebook está buena esa eh para que ya aunque sea tenés un control de gente que va a venir si 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 porque es digamos limitado hay cierta capacidad que no se puede superar y arranca a las 21 horas se abren las puertas junto con the soul power federation si que es la banda de leo ah claro una de la banda donde toca leo tuvieron pillos ahí muy bien este después estaba volumen 4 que es la banda donde toco yo eh y está la banda dejame adivinar es la banda de gosodugo que es durando y andrés no lo podria haber imaginado nunca quisimos eh que sea toda nuestra la noche aparte me imagino che controlá que la primera banda termine rápido eh pero la mía es genial boludo porque podes caer tapedo osea si tres dibujos tocan menos tiempo pase algo le echas la culpa al otro que toco antes que es la banda de tu amigo este en realidad es parte de de estar tranquilo con eso pero sabemos que entre nosotros no nos vamos a peor no hay mas confianza por ahí che pelotudo terminá que tengo que tocar pero es mi banda pero después la tuya no muy lindo eh anotense entonces por las redes sociales por el facebook de tres dibujos se anotan en la lista eh tres dibujos escritos porque yo lo busque primero con numero no tres dibujos con letras digamos todo escrito eh se anotan ahí en la lista seguramente tengan algún presente un souvenir un souvenir un souvenir obviamente eh va a estar va a haber invitados eh que fuimos cosechando en estos 15 años mas madera así que va a haber varios invitados va a estar muy buena muy buena nana eh sabemos si ya nació el nene no eh ya te chequeo a ver a ver porque recordemos que uno digo dos de ellos están viendo el partido que me parece que no se esta aburrido que onda pero va a ser un cero eh o no o hubo gol creo que gritaron si Vicente Miguel fue padre o no no Vicente Miguel es el niño que esta por salir no 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 tenemos noticias mientras tanto te digo según Infobae Argentina no encuentra el rumbo y empata con un animado Perú en la bombonera un animado Perú bueno si te interesa Argentina no se se clasifica te digo también que en el entretiempo de Chile Ecuador Chile esta ganando 1 a 0 cachai como que esta ganando Chile 1 a 0 contra Ecuador mi país favorito y después Colombia Paraguay 0 a 0 noticias del mundo del deporte acá que no nos interesa mucho pero si te interesa te digo que Uruguay empato con Venezuela si te interesa no la verdad no a mi tampoco y Brasil que onda Brasil esta jugando Brasil ya jugo y empato 0 a 0 con Bolivia igual creo que estan re adentro si si ya estan clasificados bueno las noticias del mundo deportivo con 3 dibujos si les interesa el futbol asi estamos loco gracias por Inglaterra y Alemania tambien clasifico ya estan en Rusia ya estan allá ya estan en Rusia lo rompen el toto sabelo nos agarran no estamos re mal boludo osea si sin saber el futbol digo que estamos mal porque si estamos asi es porque digo si nos agarra un equipo de verdad no si no soy muy futbolero asi que no pero me encanta hablar sin saber y que la gente del otro lado viste porque esta re caliente este pelotudo que viene a hablar de futbol señores es futbol loco no pasa nada no no despues toman el obelisco las mierdas algo va a pasar si seguramente por eso nosotros preferimos la musica no pasa nada a los sumos nos cagan con las entradas pero bueno ya estamos acostumbrados que venga un bolichero pero bueno tuvieron alguna secuencia media tour alguna vez asi tema entradas o algo para contar que casi nos vamos las piñas eh si yo si casi me peleo contame vos pareces recalmado si no no por eso me tienen que sacar vos contame ahora quiero saber todo no me acuerdo como se llamaba el lugar que noquearon no te acordas no 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 me acuerdo como se llama el lugar quedaba en esmeralda me parece este habiamos quedado a una hora que que nos abra porque teniamos que armar muchas cosas eh porque era una fecha producida por nosotros donde llevamos sonido armamos escenario este y bueno el muchacho cayo tres horas despues hay que hijo de todo del horario acordado pero todo esto mensaje donde estas donde estas que onda si nunca contestaba cayo todo bañadito tranquilito abrió y nos empezó a apurar ah encima ah uh nos empezó a apurar y no acusó un malentendido siquiera no dijo che no yo dije otra cosa no 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 un pelotudo porque necesitan tanto tiempo viste te estoy pagando pero era algo claro que ya estaba acordado bueno y en el medio de la prueba no se que dijo apurense no se que yo salte de la bateria me lo queria comer crudo este por suerte ese lugar lo cerraron después de ustedes no por el lugar sino por el tipo le agarré la tensión muy bien no le fue y como se como siguió la noche no tocaron no no después tocamos se atraso todo eso no esta bueno pues y no la gente va somos de pensar en la gente y no esta bueno este por eso te da bronca tambien el mensaje de aca es rompele las piernas loco muchas gracias por por venir no gracias a vos nos vamos a la tanda escuchando tres dibujos cuarto su tercer disco y nosotros seguimos todavía tenemos media ahorita mas de de programa veremos si hablamos de tinder de happen del traba chileno que le mandamos un beso siempre un traba chileno ah si amigo nuestro si queres pues te paso el contacto no a durazno a durazno le encanta no le encanta le encanta hermosa eh raul hermosa le encanta despues pasamelo y muy bien gracias por venir nosotros seguimos aca y obviamente invitar a toda la gente y los esperamos el sábado 7 en el barullo ahi va esto es difusión parlante envio desde kirie bolívar 813 venite a disfrutar 17 grados 9 la temperatura che hace calor 17 grados igual ya odio el verano odio el calor la paso muy mal tanda y regresamos y por ahi ni regreso chau muño nueva noche de oportuidad camuland comprende todo en semillas